Qué manera de moverse Hostia, cómo se defusa Madre mía Con el 4 Hola ¿Cómo que con el 4? Hola, que lo que con la E Te estoy diciendo que el valoran ha hecho mucho daño Te lo juro Estoy pasando por encima de la bomba sin defusarla Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo Incluso hacer un opening de más de 500 dólares Y todo lo que ganemos sea para ti Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club Que además de daros un 15% de bonus Tenéis el mayor evento de la historia de Skin Club Link en la descripción Bueno, boys Bienvenidos a un nuevo vídeo Volvemos el día de hoy con Contraste Y como habéis leído en el título Magnífico Porque este cuchillo puede ser tuyo El cuchillo mármol de esteñido Este cuchillo talón Lo sacamos a ver de Skin Club Tenéis el link en la descripción Si queréis saber cómo lo podéis conseguir Y obviamente lo voy a tener durante todo un mes Vamos a darle oportunidad Vamos a verlo en partida Porque hay muy pocos cuchillos Mármol de esteñido Tiene una punta naranja Y personalmente me encanta Estoy con irla Así que Let's go Dentro vídeo Mapita de tren Bueno, por lo menos Sabes que es lo bueno Que vamos a poder calentar Por cierto El cuchillo precio Tiene 900 dolaracos Sabes cómo va esto, ¿no? Ahora te meten Uno contra uno Contra el pringao A ver quién mata más El otro enemigo Pique entre tú y yo Pringao Venga, venga No te va a parecer mentira No te va a dar contra ti incluso Venga Uno Venga, uno Ala, ala, ala Así te tocó el botón a mí Dos Yo voy 2-0 ¿Y tú? Uh, 2-0 Tres Ah, bueno Hostia, les estamos poniendo la cara fina, ¿eh? Aquí tenéis el cuchillo Mirad qué bonito Puntita naranja Precioso Me la ha pegado Ha hecho mucho daño valorando Pero mucho, mucho, mucho No doy una, ¿eh? Que llega para jugar Chuparla ¿Qué me está pasando? Vamos Irra, comenzamos Comienza, comienza el sol Comienza el sol Por favor, CTs Oh Casi lo prefiero, ¿eh? Chavales Llevamos muchos días de Valorant Esto puede ser trágico Jugamos contra un viejo Y un enano Literal Pues no veas cómo pegan los mierdas, ¿eh? Pues sí Bastante tryharder Pero oye, somos high five Bueno, soy high five Bueno, bueno, bueno Si me echan del equipo ya Si voy de face Cuidado Cuidado atrás Sí ¿Cuántos? Uno solo El otro también Vámonos, vámonos Cuidado Qué galleta te ha dado Doble mocha Hostia Lo de la mira está hiper bugueado, ¿eh? Te lo juro Buena, aguanta Vamos Vamos, vamos Vamos, irra Grande, coño Dale ahí en la cara Que no se levante Para la próxima el cerdo A ver, a ver, a ver Mira lo que me pillo Oye, mira lo que llevo en la mano Chavales Tengo un mes Para utilizar este cuchillo Me pasó lo mismo Con el Carambi Fate Veréis el vídeo Dándoselo A la persona Que lo ganó Así que Me va a doler bastante darlo Porque lo he jugado Durante un mes Pero bueno Las promesas Hay que cumplirlas Estoy aquí, ¿eh? Bombers Vale, están saltando en main Si quieres no piquear Y aguantar solo el pique de Ah, oye, pues Sí Todavía no entran Arriba no hay nadie Vale, pues hay uno Siguen sin entrar Menos mal que te has hecho la primera Ha entrado uno Uno muerto Creo que el otro está en main O a la derecha Está a la derecha, eh Sí, está a la derecha La rata inmunda Le voy a ir ¡Buenardo! Vamos Poco te lo dices a la ayuda, eh, mi niño Tengo la duda, tío O sea, ¿no la ha dicho su colega Donde estaba o qué? Hombre, a mí sí me tenía ya visto, eh A ti no, creo Pero, hostia Si me he volado al otro Le tendría que haber dado al cal Al menos Porque, vamos Ha salido recargando hacia mí Oye, que a mí me encanta, eh Que a mí, vamos Estas partidas en las que de momento Se pone fácil Ojo, cuidado Ah, que tú eres sobre Que el pobre, ¿no? Por cierto, chavales Valorant Ha hecho mucho daño, es verdad Lo estamos viciando todas las tardes Tenéis Twitch en la descripción Puede ser que ahora mismo sea padre No lo sé Pero cuando estéis viendo el vídeo Ya ha pasado un tiempo Desde que grabamos este Así que Es posible que Igual no esté en directo Pero Echarle un vistazo Lo tenéis en la descripción, chavales Cuidado allí Uno main Puede que sea padre Todavía Guau, corriendo Derecha Ese va a tiro de scout ¿Y a piña? A piña no Bueno Cuidado, pajaritos también Ahí ¡Vamos! Buenísima irra, coño Esta sí que era importante Dos pa' uno A scout Sacada Vámonos Me encanta No, no, no Me pillo un cacharro Venga Te doy la info si te cruzan ¿Vale? Tú solamente pilla pajaritos Venga va Hostia Casi que taponaco Casi, casi Pero me he movido justo Vale, de momento no ha cruzado Nadie No veo el otro No sé si ha cruzado He tenido que quitarme Venga, venga Ese es tuyo Vale Pues voy a hacer unos tiritos otra vez A ver si hay suerte Sí, sí Vale Buena Buena Vapísima 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 4-0 Sería la hostia encima subir de ranguetes Sería como el wombo combo Ojo Piki pi 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 Paba paba Piki pi 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 Por cierto Yo tengo una pregunta para ti bro ¿Crees que habrán visto Cuando suba este vídeo Que es para el día Pues no sé Pero principios de mayo Vaya ¿Crees que habrán visto Algún vídeo de Monopoly? Puede ser Yo creo que sí ¿Ese fuego es tuyo? Ese fuego es mío Me la como Ha cruzado uno, eh Sí, a la derecha Vale, tengo el piki yo de medio Le veo los pies Main, main Main uno, eh Mete un fuego Fondo Y me cruza Te va Te van ¿Vale? Arriba Buena ¡Hala! ¿Me he matado sin querer? Pues mejor De puta madre Venga, vamos Es posible que vean un vídeo Del Monopoly La verdad Díselo tú Estamos muy eludados Chavales Es un problema Porque es un juego Realmente de mierda Yo no sé La aceptación Que tendrá en mi canal Pero si no lo habéis visto Que sepáis Que estamos intentando Sacar un gameplay Es jodido Porque solo jugamos Y rayo Con guiris Lo guiris En el momento que van palmando un poco Pozo Se piran Solo sé que nos iban a ganar Tal cual, eh Yo creo que esta vez Va a entrar uno bomberos Porque me activo El wallhack Me ha visto, eh Uno bomberos ya Vale, yo no veo nada, eh Joder Vale, bueno Coño, todo lo que he fallado, tío Cinco balas Qué rico de mierda tengo el tío Wow Es para matarme Vale, buena 6-0, ¿Olan? Eh, sí Tu 8-0 Tú volando Parece que no te hace daño ¿Vale, Oran, no? La mina Cómprate ya Eres como Rondon O sea, cualquier juego De ahí Tú me entiendes Sí Bueno, a veces lo intento, eh No siempre Vale Eso es lo bonito, tal Toma una piña Por cerdo Vale, pues hay un rayo Toma el fuego Ay Ha entrado uno Lo he visto Tengo la parte de arriba de train Bueno Son malos, son malos O sea Va otro, te va el otro Ven aquí Te tiene una piña A Diggel Se la ha comido, eh ¿A Diggel? A Diggel Yo no lo veo, eh Yo tampoco O sea, o son malos O son buenísimos ¡Va! Le da por debajo Tobillo Le dan el tobillo, eh Alá, está reventado Joder, pero si se ha quedado muñeco Tengo una cosa Cuidado Como sea el equipo enemigo O sea, somos global y supreme Como sean Aguilar Laurel Sabes el susto, ¿no? O sea, a ti te quitan el global del tirón Y a mí el supreme Se me va el pozo Si no ganaran Si no ganaran Ah, vale, vale, vale Lo tienen jodido, eh Esto es un 7-0 de momento Lo tienen chungo Oye, ¿no pueden intentar otra estrategia? Pregunto Vale, uno a la derecha, eh Y creo que va con Aguap Y otro main ¡Oh! Es que jodido No veo nada, eh Vale Lo tenéis ahí Estoy jodido No, no te lo haces Me gustaría hacer el 9 Vamos, nene ¡Va, joreño! 2v1, eh ¿Cómo sabe que estoy aquí? Pues nada Hay que intentarla Es la última Mira, qué pop Mira, qué maravilla Qué manera de moverse Hostia Cómo se defusa Madre mía Con el 4 Hola ¿Cómo que con el 4? Hola Que no, hombre Que no Que con la E Te estoy diciendo Que el Valorant Ha hecho mucho daño Te lo juro Estoy pasando por encima De la bomba Sin defusarla Ni un fake He sabido hacer Es con la E Increíble Bueno Estoy por ponerme De fusar en el Valorant En la E O incluso aquí En el 4 Claro No, pero en el 4 Tengo las piñas Estoy jodido Ya manco de por vida En los dos juegos Qué bonito es el cuchillo Te lo digo Ven El cuchillo es muy Como el Valorant Una paja Me ha reventado la tienda Increíble Que me lo haya dado Mucho Te cubro Pícale Izquierda Se hace la doble Me ha reventado No, no Confío Vamos Bastísimo la mira Que le he visto Aparecer Ok Headshot Con ese cuchillo Cuidado 1-8 Vale Hay 97 No pasa nada Lo importante Es intentarlo Y tú lo estás haciendo 1-1 Pick Típico Hola Yo no lo entiendo Si era malísimo La segunda parte La tocó asco ¿Qué te ha parecido? La mierda Tiene uno un conector seguro De hecho Arriba 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 De hecho Y conector Los dos Se me meten la mocha 79 en uno Bueno Increíble Mi jugabilidad Increíble Me encanta Cuando con la piñeta Has asustado Y la has tirado A la izquierda A ver El humo Si que ha sido Con intención De que supieran Que estaba por allí Pero me han pillado Me han pillado Me han cazado Me voy bomberos ¿Vale, bro? Venga Avisa mi intro por aquí 2-8 Nos queda una Irra No nos pueden empatar Esta gente Lo sabes, ¿no? No, no No deben Exacto, no deben Vale Entro Entro yo también Vale Ah, ¿dónde? Me ha dado un scoutazo Fonda Que jodidos estamos, ¿no? Un poquito, sí Vale, pues Arriba Arriba uno De igual Pues lo tienes arriba Y... ¡Vamos, niño! ¡Vamos! ¡Qué buena ha sido, eh! Quería humillarlo, tío Quería humillarlo Dale el estreno Al cochillo Pero no lo han dejado ¡Ojo! ¡Que me suben! ¡Vamos! No, no, tranquilo Tranquilo, todavía no 3, 2, 1 ¡Pah! Venga, pozo ¿Qué eran? ¡Venga! ¿Qué eran? No sale, no sale No sale Un rank Supremo Ah, no, Supremo Oye, 1, 10 Cuidado, 1, 10 Sobradísimo Ojo Bueno, chavales Por aquí os dejamos Espero que os haya molado un montón El vídeo hacía bastante tiempo Que no traíamos 2 contra 2 Pero lo importante de esto Recordaros lo de SkinClap Tenéis en la descripción El link Os dan el 15% de bonos Y tenéis en la descripción De este vídeo, por supuesto El vídeo donde os explico Cómo podéis conseguir Ese cuchillo Con na De na Con na Con na Con na Así que nada Gracias a todos Mil besos, Israel Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós